Este viernes el Ministerio Público solicitó a la Policía Internacional Interpol incorporar en su base de datos el alerta roja contra el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte. La solicitud fue realizada por la Fiscal Novena Nacional, Daisy Bolívar, quien presentó ante el órgano policial la orden de aprehensión emitida contra Aponte Aponte por el Tribunal 11 de Control del Área Metropolitana de Caracas el miércoles 18 de abril del año 2012. Se acordó además la medida de enajenar y grabar bienes y el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias del ex funcionario. Recordemos que Aponte Aponte fue destituido de su cargo tras haber sido denunciado por presuntamente haberle entregado una credencial a Walimaclet y por aparentes vinculaciones con el tráfico de drogas.